Justamente en la tendencia del año, China debería demandar la misma cantidad o más carne de la que demandó el año pasado, todavía tiene el problema de fiebre porcina. ¿A qué valores, a qué volúmenes y a qué valores se puede llegar a finalizar el 2020? Teniendo en cuenta lo que decía recién, que por ahí va a ser un poquito menor que lo que fue el año pasado. Sí, yo creo que la oferta argentina de este año para faena no debiera ser mayor que la del año pasado, entonces yo creo que si hubiera un aumento de la demanda china, digamos que la Argentina no debiera estar en condiciones de aumentar mucho el volumen de exportaciones. Y después hay una cosa que es clave en todo esto, que es un poco las expectativas de los productores y la situación real de lo que es la ecuación de rentabilidad que hoy en día está en un nivel medio, lo que podríamos llamarlo a un nivel medio finito y con una gran incertidumbre por delante que un poco los productores están realmente espiando qué es lo que pueden hacer porque no hay mucha confianza en que si hubiera cualquier problema que haya, digamos, o situación que haya con el mercado, el gobierno no intervenga de forma negativa para lo que es el negocio ganadero. Con lo cual está muy finito todo, yo confío en que no va a haber intervenciones de tipo de las que hubo en el pasado, en el gobierno anterior, digamos, de Moreno, digamos, que realmente fue muy perjudicial para toda la cadena, para la producción, para el consumidor, para el producto bruto, porque realmente cayó la producción enormemente durante ese periodo, pero esperamos que sea una cosa razonable y que podamos, digamos, transitar sin mayor extensión el mercado. Vuelvo a la situación interna, dos preguntas. Primero, cómo está el tema Campos, pensando también en lo que va a ser la invernada además, y después cómo viene, cómo se proyectan las inversiones para este 2020 en el sector ganadería. Bueno, yo diría que la primera parte en cuanto a lo que es climático, hubo una situación muy grave de sequía que ya por suerte se va moderando en algunas zonas, no en todo el país, sí se prevé que en los próximos tiempos va a haber una, digamos, un agua normal a escasa por el verano, pero yo diría que la mayoría de las zonas ganaderas, salvo algunos lugares puntuales, especialmente sudoeste de la provincia de Buenos Aires y sur de La Pampa, que son los que más complicados están, el resto está bien preparándose para tener un buen verano y esperando que el otoño, como se prevé, sea con una humedad normal, con lo cual, digamos, con lo cual la parte productiva en los campos esté bien. Y en cuanto a la inversión, depende de lo que hablabas un rato, digamos, yo diría que hay, el productor agropecuario está como preparado para aumentar la producción, para aumentar el stock, para aumentar la productividad, de acuerdo a la ecuación que habría de precios relativos entre los granos y la ganadería, yo creo que está dando como que hoy por hoy habría un margen como para engordar a granos, o sea que hay una situación como para que realmente la ganadería se reactive hacia mayor producción que lo que necesitamos, tanto para el consumo como para la exportación. Pero, repito, hay una gran situación de esperar a ver qué pasa antes de tomar las decisiones, que yo creo que como el año ganadero, el año agrícola, el año de campo, empieza en marzo, todo el mundo está preparándose para ver qué es lo que pasa a partir de marzo a abril.